¡Sñor! Como lo hice aquel día Cuando abrazado a tus pies Te dije que te quería Tantas cosas han pasado Que mi amor se fue muriendo Y por eso, vida mía Que me dejes, voy pidiendo Voy a abrazarme en tus pies Para pedir que me dejes Si no te alcanza mi amor Vida mía, no te quejes Tantas cosas han pasado Que mi amor se fue muriendo Y por eso, vida mía Que me dejes, voy pidiendo Voy a abrazarme en tus pies Para pedir que me dejes Si no te alcanza mi amor Vida mía, no te quejes Vida mía, no te quejes Vida mía, no te quejes Que no, que no, que no, que no Vida mía, no te quejes Vida mía, no te quejes